¡Ale, oiga! ¡Vamos a aumentarles un tapito por ahí de zonecito! A todas las razas que les gusta zapatearlo, macizo, como no, como mucho gusto. ¡Ale, oiga! ¡Esta es la banda internacional! ¡Banda Cobra, como mucho gusto! ¡Suéñale, pariente! ¡Ándale, zapateale! ¡Y zapateale, zapateale, mijón cojuelo! ¡Y esta es la regiñita, pariente! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, zapateale! ¡Ay, zapateale! ¡Ay, zapateale! ¡Ay, no hay ya! ¡itto! ¡Saque la chispa a la bota, mijo! ¡Que suene, que suene la banda Jórega! ¡Saludos a la gente de la Unión Americana también! ¡Puro Jora! ¡A los Faisa viejos! ¡A los Faisa viejos! ¡Sapadella con verminio allá! ¡Alla! ¡A los Faisa viejos! ¡Y eso! ¡No!